Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Las afirmaciones de Haken Sabank, la amante de Handercel, uno de los actores populares de Turquía, siguen sacudiendo el mundo de las revistas. Las noticias que han aparecido con frecuencia en la prensa en los últimos días muestran que Hercel se encuentra ante un importante punto de inflexión en su vida profesional. El apuesto hombre de negocios Haken Sabank es conocido por su riqueza y poder, mientras que la popular actriz Handercel se hace famosa por su belleza impecable y su actuación exitosa. Sin embargo, la relación de la pareja no solo ensombrece la carrera de Hercel, sino que también revela la actitud de Sabank hacia la actuación. Según su círculo cercano, Sabank no toma con buenos ojos los proyectos televisivos y las ofertas cinematográficas de Hercel y lo presiona para que dedique menos tiempo a su trabajo. A Sabank no le gusta el intenso horario de trabajo de Hercel y de vez en cuando tiene dificultades para lidiar con sus sentimientos de celos con su popularidad y su base de admiradores. Según una fuente, Sabank quiere que Hercel termine su carrera como actriz y pase a una vida en la que esté menos expuesta en el mundo de los negocios. Sabank, que quiere centrarse más en su propio trabajo, se siente incómoda con la presencia constante de Hercel en los platós y le preocupa que esto afecte negativamente a su relación. Algunos de los amigos y socios comerciales de Handercel dicen que esta solicitud de Sabank estresa a Hercel y afecta su desempeño laboral. Insisten en que Hercel no debe ceder a estas presiones y centrarse en su carrera, sobre todo en este periodo en el que se le presentan proyectos de éxito. Sin embargo, es un hecho bien conocido que Hercel es una mujer fuerte que puede tomar sus propias decisiones y no retrocederá ante estas demandas. Ahora Hercel se enfrenta al reto de equilibrar tanto el hacer frente a estos desafíos en su vida personal como el mantenimiento de su carrera profesional. Como resultado, las acusaciones de que Haken Sabank quiere terminar con la carrera de actor de su amante, Handercel, han despertado una gran repercusión en el mundo de los tabloides. Si bien se espera con ansias cómo se comportará Handercel ante estas demandas y cómo continuará con su carrera, sus seguidores y fans seguirán apoyando a Hercel en este proceso. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Handercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.